Te pregunto, ¿eres de los que te priorizas antes que a los demás? ¿O eres de los que primero atiendes las demandas o las necesidades de tu pareja, de tus hijos, de tu madre, de tu jefe, o de tu trabajo antes que a ti mismo? ¿Te ha pasado que cuando te priorizas sientes culpa? ¿O te sientes mal como si fueras egoísta por no atender lo de los demás? Si te sucede esto, es porque quizás aún no has logrado salir psicológicamente de tu sistema familiar o cultural. ¿Sabías que los humanos somos el mamífero que más tarda en crecer y salir del nido? Y bueno, esto se debe a dos factores. Primero, a las etapas de nuestro desarrollo psicológico que va marcado por la edad. Y segundo, debido a la dependencia que se crea con el sistema familiar y sociocultural que muchas veces limita el vuelo o la libertad para simplemente ser o hacer, si no hemos logrado llegar a ese punto donde podemos escoger lo que queremos sin sentirlos mal o sin dar explicaciones, significa que aunque nos veamos como adultos o independientes, de muchas maneras aún seguimos siendo dependientes psicológicamente de los sistemas del colectivo. Es decir, que aún no nos hemos diferenciado de nuestro sistema familiar o cultural, sino que tenemos una identificación con eso. Y adivina qué, tomamos decisiones pensando en estos sistemas en los que crecimos o a los que pertenecemos. Esto que nos sucede es totalmente inconsciente. No lo notamos porque no nos hemos dado el momento para cuestionarnos si mis elecciones están basadas en lo que yo quiero o en lo que el sistema espera de mí. Y ocurre que en este momento de la evolución del humano estamos para escoger lo que nos hace feliz. Y esto no significa que tengo que dejar todo lo que tengo, no. Pero sí puedo cambiar o rediseñar algunas de esas cosas que no funcionan bien en mi vida. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, desarrolló un proceso llamado el proceso de individuación que nos muestra las diferentes etapas de desarrollo del ser desde su infancia hasta lograr su individualidad. Y nos muestra además cómo integrar todos estos diferentes aspectos de nuestra psicología que dejaron huella a lo largo de nuestro crecimiento y de las experiencias vividas. La propuesta de Jung es la de poder integrar aspectos que evadimos, rechazamos, evitamos o incluso no reconocemos o conocemos de nosotros mismos. Como lo son nuestra sombra, nuestros complejos, nuestros miedos, nuestras máscaras y nuestra dualidad. Este proceso nos abre una gran puerta al autoconocimiento y a la aceptación e integración total de quienes somos. ¿Y para qué? Para poder darnos un lugar, para poder ser más autónomos de nuestras decisiones y para poder ser una expresión de nuestra autenticidad. Y desde ahí poder vincularnos a cualquier colectivo desde una conciencia más clara de quienes somos. No sé en dónde te encuentres en este momento de tu proceso de individuación porque, bueno, muchos pasan por la vida y no logran individuarse. Es por eso que quizás frecuentemente se encuentran con crisis personales o de pareja o sienten falta de autoestima o de determinación o sienten trastornos psicológicos como lo son la ansiedad y la depresión. Este proceso de individuación consta de cinco fases. Y en mi opinión, en la última fase es cuando logramos ser incluyentes sin dejar de priorizarnos. En este estadio es donde finalmente logramos vincularnos a los sistemas de la vida sintiendo paz con todo y siendo una expresión de nosotros mismos. ¿Te gustaría saber en qué parte de la jornada estás? Voy a estar haciendo un webinar donde hablaré acerca de las diferentes fases del proceso de individuación y además hablaré acerca de un programa para vivenciar esta transformación a través de vivencias que envuelven actos de empoderamiento, psicomagia y movimientos de constelación familiar. Este programa se llama La Jornada del Héroe y está por arrancar el próximo 20 y 21 de abril. Por supuesto, está dirigido para buscadores, valientes y dispuestos a sobrepasar sus propios límites internos para encontrarse con sí mismo. Así que si te resuena escuchar este webinar acerca de las fases del proceso de individuación o si quisieras unirte a esta travesía psicológica de tu propio ser, te invito a pulsar el botón de abajo para que te registres. El webinar es totalmente gratuito, pero el cupo para entrar es limitado. Lo estaré haciendo por Zoom el próximo 10 de abril a las 7 p.m. hora maya. Allí mismo te contaré en detalle de qué se trata y cómo puedes sumarte. Así que si te animas, regístrate en el botón de abajo y nos vemos ahí. ¡Gracias!